La gente comprando los mandados del mes. 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 Y yo, cuando toman la puerta, abro la puerta y estaba mi papá afuera. Pero veo al señor que lo mandó la medicina a mi mamá en otro viaje de Estados Unidos. yo veo un carro blanco, el carro era azul con el capó blanco y con el pie así oye, ustedes hijos de norma de la calidad, yo soy hijo de norma de la calidad de la calidad, yo soy hijo de norma de la calidad y mi hermano Roberto Macedo dice no, porque llama a tu mamá entonces yo llamo a mi mamá, me apuro sin lavarme la cara, estaba sin lavarme la cara como dañoso y llamo a mi mamá y en el momento que mi mamá le dice al señor si espérese que se va a asear un poco el carro arranca, yo lo único que atino es a pararme la puerta y decirle oye y me hace uno de espejuelos, uno de espejuelos, espejuelos de hierrito uno que tiene uno de espejuelos de hierrito, más así, un momento, más así con los cuatro dedos un momento y se van y no hemos sabido más nada entonces no entregaron el paquete no entregaron el paquete pero ese paquete venía de una agencia ese paquete venía ese paquete venía de una agencia particular de estado y ahí traía la comida la comida y un par de zapatos para mí y la comida que nos manda porque crees que nos ofieren y dos camisetas venían también y también todos el de estados unidos nos mantiene a nosotros prácticamente nos mantiene de todo gracias a él ahí no venía nada ahí no venía nada ahí no venía nada que pueda perjudicar eso se va a grabar mira tengo testigo la vecina que trabaja en Villa Marita para paramilitar me dice que ese carro estaba ahí Rosita se llama ella que vive en cuatro casas me dice que ese carro estaba ahí por la mañana por la mañana el carro quien se llevó el carro de donde traían las cosas los paquetes yo hablé con un capitán pero tú no tienes la dirección mira otra cosa que te quiero decir ese muchacho fue sargento jefe estación y radiotelegrafía concluyó un servicio militar salió enfermo del servicio militar y lo que hicieron es darle electrocho electrocho y me lo volvieron más loco electrocho fue lo que le dijeron y el director llorando le decía que no le diera más y me dijo te lo voy a dejar libre para que lo mate para que te mate pero y eso esa fue la historia de ese muchacho acabando de salir del servicio militar fue sargento jefe estación y radiotelegrafía ya para que sepan la familia ya para que sepan la familia una pregunta los que se llevaron al señor que traía el paquete fueron los agentes de la seguridad del estado que estaban vigilando la casa claro que fueron ellos claro que fueron ellos que se llevaron al señor no tu no lo sabes ellos se identificaron como tal pero tu no lo sabes de que? si mismo yo llamé yo llamé al señor al teléfono del señor que también reparte los paquetes y me acaba de decir que el chofer está preso en villamarista o no se donde puede ser en villamarista si? con todos los paquetes que trae en el carro hola todos los paquetes que trae en el carro cosita si que el marido trabaja en villamarista aquí vi al lado de la casa que el marido es amigo mío pero no mienten a esta gente me dice que ese carro la vecina de al lado de mi casa me dice que ese carro de color azul con el capo blanco estaba ahí por la mañana con ese individuo entonces el despejuelito de hierro blanco el despejuelo blanco de hierro cuando a mí no me da tiempo a mí no me da cuando mi mamá le dice espérese un momento a mí no me da tiempo oigo el carro de andar y salgo corriendo para la puerta y en ese momento le digo oye y el despejuelito parece que fue el que se identificó como como paramilitar o como seguridad del estado que no me interesa y me hizo así un momento y se lo llevó y se lo llevó y entonces y entonces pero sabe lo que está diciendo él sabe lo que está diciendo no él no es bobo el juez sargento mira juez sargento la agencia la agencia que está en Estados Unidos que mandan los paquete a Cuba es clandestina si claro bueno al parecer si se llevaron a al chofer es posible que sea clandestina pero ellos saben perfectamente todos los cubanos saben y todas las autoridades de aquí y todas las autoridades de aquí lo saben que eso existe exacto que eso existe entonces es algo que se coge en un momento determinado como como lo que pasó ayer por traerle comida a los viejos exacto los de allá hacen cualquier sacrificio pero ellos lo cogen porque ellos lo que quieren es traer comida que no tenemos comida ni nada ellos lo cogen porque es Adonis Milán entonces como como vivimos en una dictadura sí aquí depende si tú puedes hacer o no puedes hacer sabes o sea si tú eres una persona que no no tienes eh eh no tienes doble moral entonces pasan estas cosas y eso es lo que pasa en nuestro país sí y por eso es que Adoni su nieto está luchando porque esas cosas cambian y porque todo puede hacerse bien legalmente y que no haya estos tipos de corrupciones yo yo pienso y es una idea mía que si la la agencia el lugar de Estados Unidos que manda los paquetes de Cuba está clandestino y aquí no es y espérate y aquí no no hay una seguridad de que está legalizado recibir los paquetes no debería entrar y decomisa todos esos paquetes no devuelven nada no devuelven nada ¿y quién se los coge? el Estado el Estado como hacen otras veces el Estado se lo coge todo decomisa y no devuelven nada no devuelven nada es una cosa ilegal todos ellos lo cogen mira todos ellos ¿por qué? ¿saben por qué? ellos también ellos piensan que esa agencia clandestina se puede dedicar a mandar paquetes y a mandar otras cosas suspensivas hacia Cuba no porque ellos en la agencia ellos mismos allí en la agencia los registran todo todo para que no haya ningún tipo de problema no en la aduana y en la misma agencia donde se entregan los paquetes ellos se los revisan todo para no tener esos tipos de problemas claro eso es para para fastidiar porque ellos lo han hecho ellos lo han hecho para que no hay gente legalizada la agencia no no está legalizada para que no está legalizada ellos lo hacen porque es adonis porque es adonis un perseguido para hacerle la vida un yogur a él y a la familia a él y a la familia ellos le hacen la vida al opositor y a todos los que los rodean para herirlo en sus manos pero por esa culpa se han perjudicado todo si se cogieron más paquetes si dicen que hay más que cogieron al camión entero y hay más paquetes pero bueno también es bueno para que se sepa cómo funciona este país porque este país funciona de esa manera a base del miedo y la represión a base exacto así es como funciona este país a base del miedo y la represión ya se va y para que si y para que la para que la gente vea las cosas que pasan aquí así es como funciona entonces ustedes son los que pagan las consecuencias de que su nieto quiera la libertad para Cuba y de que estas cosas no pasen claro por eso por eso es que este país lleva 60 años en dictadura porque suceden estas cosas perdido y hay muchos que lucharon por esto bueno realmente no fue por esto por lo que se luchó no se luchó por un comunismo exacto no se luchó por un comunismo y usted que tiene cuantos años ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y dos lo vivió y lo sabe que no se luchó para esto mire libertad para el pueblo de Cuba libertad para el pueblo de Cuba algún día el sueño americano se va a ser realidad gracias pero yo creo no creo que toda esta medida que hayan tomado una medida abusiva sí abusiva porque porque ustedes son señores mayores tienen ochenta y dos suponiendo que aquí hay un muchacho que tenga problemas que tenga otra idea como van a perjudicar a los viejos dos ancianos de noventa y ochenta y dos años con una mísera comida que le mande el hijo de afuera a la madre porque ésta no come y yo como esta piedra pero ésta no come casi nada ésta come cositas claro usted es como yo señora entonces el hijo le manda la tica y le manda cositas para que ella coma cosa rica mami te mando esto te mando te mando te mando esto para que tú lo comas para que tú pruebes todo el manda todos los meses pero mira se cogieron los paquetes de desgraciados yo no se lo cogieron tú me vas aquí con noventa años y yo como hasta peras se me la ponen ahí le echan un pozo de vidrio y yo de paso la lengua y me como la si es que es buen comer claro pero yo estoy acostumbrada a comer bueno claro señora usted vivió el capitalismo usted vivió el capitalismo usted comió el bacalao oye yo viví el capitalismo usted comió la carne rejera señora mis quince me lo celebraron yo estoy aquí desde los siete ocho años mis quince los cumplí en el cacahuac con diez carros cadila que costaban diez pesos que lindo diez carros cadila color negro estas son conversaciones cansadas de tener lindas son conversaciones lindas llegamos allí al cacahuac con toda la familia en esos carros más carros que tenía mi hermano más carros que tenía mi otro hermano mira mira vivimos una vida rica aquí en la Habana pero rica mis quince fueron ahí sin avisar de nadie cuando me vieron a mí cuando me vieron aquí mira cuando llegamos allí al cacahuac todos los empleados se levantaron las mesas aquellas tan lindas sin avisar que iba una quinceañera aquello fue una maravilla aquello se notaba a las dos de la noche se votaron fundadores Pedro primero todo Sidra tomamos de todo comimos de todo aquello fue los quince más lindos sin avisar si porque me trajo un vestido a mi modo al lucre porque me peinaron en la peluquería y todo todo fue en el día y ahora aquí para organizar los quince tienen que estar desde que nace la niña reuniendo a dinerita para ver que se le puede hacer tu eres parte de la agencia que recibe si si no yo no no pero ella quiere ayudarnos en eso si yo quiero ayudarlos a que la gente sepa lo que ha pasado con los paquetes de ustedes para que la gente lo sepa bueno ahora vamos a seguir contando historias independientemente voy a terminar la grabación soy Iliana Hernández desde La Habana Cuba para Cibercubano y 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